Y estuve dos meses internada y creo que fue un mes y medio de lucha contra ese germen. Y al final... Claro, peleando que no pasara lo que terminó pasando, digamos. Claro. Hicieron todo lo posible para... Al final de una de esas intervenciones quirúrgicas, ahí fue cuando se entró a complicar todo porque empiezo a perder mucha sangre. Me tuvieron que hacer siete transfusiones de sangre para salvarme la vida. Porque ahí me iba. Y dijeron, el cuerpo no soporta más, hay que inducirla en un coma porque realmente mi cuerpo no soportaba más. Me indujeron en un coma, trataron de estabilizarme y dijeron, hay que amputar porque es la pierna o es la vida. Claro.